Hola, ¿qué nos quieres enseñar? ¿Tu tarea? Ah, es algo más importante. En Chihuahua hay un lugar garantizado para todos los que quieran ingresar al bachillerato. ¡Excelente! Ahora todos los jóvenes estarán en la escuela y no en la calle. ¿Quién lo hizo? Lo sabremos muy pronto. Un adulto mayor resultó con quemaduras serias en rostro, cabeza y brazos, luego de quedar entre las llamas cuando se encontraba realizando trabajos. Al parecer, las sustancias que manipulaba gasificaron el lugar y un cortocircuito provocó el incendio. Un grupo de maestros, disidentes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, se manifestaron en la Plaza de Armas de esta capital, con el fin de exigir la liberación de los maestros detenidos en Oaxaca. Nuevamente, la Academia de Básquetbol Indígena de México triunfó a nivel internacional. En esta ocasión, los niños triquis originarios de Oaxaca conquistaron la Copa en un evento deportivo en Italia. La delegación chihuahuense de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas felicitó al contingente deportivo de la Sierra Tarahumara por haber obtenido segundo y tercer lugar en los primeros Juegos Mundiales de los Pueblos Indígenas. Informó para el diario Keila Ramos. Visita el portal www.diariochihuahua.mx Cuando nuestros negocios cerraron y los empleos se esfumaron, nos aferramos a nuestra tierra y nos quedamos para hacerle frente a nuestros problemas. No nos acobardamos. Hoy somos el estado con mayor crecimiento económico del país. La adversidad nos fortalece Porque somos de Chihuahua y Chihuahua es nuestro.